Ay, mi hijita, es que de veras, no sé, te quedó re chula la florería. Está todas margaritas. Bueno, nunca mejor dicho, ¿verdad? A ver, dámelo, dámelo. Así tú puedes ir a atender a todos los invitados. Te felicito, mija, de verdad, olvido. Era una mujer digna de admiración porque eres luchona, es valiente, es, como decimos acá en Acapulco, una mujer fregona, de verdad. Muchas gracias, don Lucho, pero nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda de don Armando. No él llegó a mi vida como un ángel protector. No, no, yo he sido un apoyo apenas. No es ella quien ha logrado todo esto. Es una muchacha muy trabajadora, muy tenaz, ustedes lo saben, ¿verdad? Y esto es apenas el comienzo de todo lo que vas a lograr, estoy segura. Muchas gracias, don Lucho. Pues, para mí este día hubiera sido completamente feliz si mi chay hubiera podido venir. Es que tenemos una hijita que le están haciendo diálisis y... Y pues, la verdad, la enfermedad me la tiene bien amolada. ¿Tú crees ahora hasta le están dando calambres en las piernas, se marea? Doña Rufina, ya no se angustie. ¿Sabe qué es lo que voy a hacer? Para que Chayito pueda salir sin fatigarse y que no tenga que caminar, le voy a comprar una silla de ruedas. Ay. Chayito se la merece. Ha sido muy valiente durante todo esto. Dieguito, tienes una mamá que vale oro. De verdad que sí, de verdad que sí, corazón enorme que tiene Olvido. Yo estoy seguro de que Olvido va a ayudar a su hija en todo lo que sea posible, ya no se preocupa. Perdón, perdón que interrumpa, ¿eh? Es un segundito nada más. ¿Podemos hablar? ¿Sí? ¿Sí? Sí, con permiso. Ay, tu papi, mi mamá. Olvido, si te voy a decir lo que te voy a decir es porque... porque confiaste en mí como administrador. ¿De acuerdo? ¿Sí? No podemos comprar esa silla de ruedas. Digo, tenemos que pagarle a don Armando la deuda, los muebles, proveedores, el diseño del local. Olvido, tenemos muchísimas deudas encima. Pancho, no te preocupes. Si tengo que trabajar el doble, lo voy a hacer. Pero de que le compre esa silla de ruedas a Chayo, se la compro. Bueno, ¿eh? ¿Está bien? Me gusta que seas así, Olvido, que seas luchona y generosa. ¡Puérame! 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 ¿Por qué te amargas la vida? ¿Por qué no entiendes mi amor? ¿Por qué pensar en traiciones si somos un corazón? ...el alma como este que en mi brotó Tendrá que ser un cariño que solamente lo apague Dios Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos, la historia de amores que tanto soñé. Tú sabes, paloma, que me haces pedazos, si el día de mañana me pierdes la fe. ¡Qué bonito cantas, chiquitita! ¡No sabía que cantabas tan hermoso! Mira, ven, te quiero presentar a unos amigos de la prensa. Hola. Te van a hacer un reportaje, muchas fotografías y todo. ¿Fotografías? Sí, claro. Pero antes déjeme felicitarla, canta usted muy bonito. Muchas gracias. Y les advierto a los dos que nunca he posado así, no sé qué voy a hacer. No, por eso no te preocupes, vas a salir guapísima. No es necesario que poses, ¿eh? Como que seas tú misma, sonríe nada más, ¿eh? A ver, por favor, por favor, están en su casa. ¿Aquí? Yo la tengo, yo la tengo. ¿Está listo? ¿Es que no me quedo yo? Gracias. Aquí. Me olvido. Como así, ¿me permiten un saludito? Hola. ¿Me viste? Gracias por invitarme, si todo te quedó re chulo. ¿Te parece? Sí. Bueno, ¿quieres pasar para que la conozcas? Vamos. Miren que llego.